Hoy, hoy, en el 9 de mayo, transmitiremos totalmente en vivo desde aquí en el rancho del gobernador para Los Ángeles, Chicago y Los Ángeles y a los ranchitos alrededores como San José, San Ramón y todo en el quinto. Hoy le transmitiremos totalmente en vivo aquí desde Telegover. El tema de hoy se llama, mi marido me engaña. Buenas tardes, siéntate, mi hija. A ver cómo es eso de que tu marido te engaña. Y Laura, yo no sé por qué, yo siempre lo escondí, le di lo que me pedía, de mi trabajo está como está. Lo malo es que yo lo hago, Laura, pero necesito que tú me apoyes. ¿Pero cómo vas a amar a desgraciados como ese? Por eso ya estoy muy ché. Está destrozada, Dalí. ¿Y hace cuánto que sospechas que tu marido te engaña, mija? Hace como cuatro meses. Como cuatro meses. Sí, llegábamos a comer, Laura. Le sonaba su celular. Nunca me decía quién era. No llegaba a dormir, Laura. Ay, yo no sé qué hacer y necesito que me apoyes. Sí, acá te vamos a ayudar. Acá estamos para eso, para ayudarte. Pero tú, todo tranquilo. No llegaste. Ah! Hagamos pasar al desgraciado. Que pase, Genaro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, por favor, Scalwarming! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuéntame, ¿cómo te llamaría? Yo nunca me he engañado. A mí se me da que ella es la primera que a mí me engaña. Más que le gusta hacerse ya la víctima. Y si yo la engañara es por guandajona, por otra. Acá no vas a meter a maltratar a las mujeres, porque acá mandamos las mujeres. ¿Qué te crees tú aquí hablando de una mujer? Es que es la verdad, también las mujeres son recanijas. Es tu programa, Fominel, mira a los niños, que luz, que ericotos. Yo no la he engañado. Yo siempre le he dado lo que ella ha querido. Dinero, comida, joyas, viajes, paseos. Si tú comes por mi trabajo, si yo no tuvieras esa panzosa. ¿Pero por qué? Te la recuerdo. Te me robaste. No me vas a desvallar con el botón. Pero he trabajado. Ella me ha contado que... Ella me ha contado que ha hallado mensajes en tu teléfono de horas de la noche a ver desgraciado. ¿Qué tienes que decir de esto, Fominel, la pobre? Son los mensajes de ella. Lo ha descansado. Yo ya ni celular tengo, porque no me dejas traer uno. Sí, para el seguro lo quiero y para engañarme con el otro, porque ella es la que me engaña, estoy seguro. Sí, para el seguro. Ah, pase, pase. Con eso que hoy en día todas las mujeres quieren traer el celular y hacerle para allá y hacerle para acá. Para poner al marido. Mira, 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 puros tamales y pomposas. Mira, 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 no más, eres un mantenido. Acá la mujer, martiéndose el hongo. Mira, cómo trae sus manos. De hacer tanto, venga, venga. Ella viene a hacer si la víctima. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga! Venga, 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 venga. Conozco yo, ahora sí. Bueno, conozco pues muchas, pero pues así como Teresa aquella y aquella que está... Aquella de letos negros, aquella se llama Teresita. Se llama Ruri, no sé cómo va. Esa es una filya. Hagamos pasar a Tiñez aquí, pa. ¡Lista porque no hay chingas! ¿Cómo que no la conoces? Sí, es sobrina de ella, mi sobrina. Yo la quiero mucho a Teresita. La casa, todo está limpio por Teresita. No, pues sí se nota que es una limpia la mendiga. ¡Es la boda! ¿A qué te dedicas en su casa? ¿Quién lo que hace? Ella limpia todo, la tiene como criada esta. No, no es cierto. Yo he visto que me la hicieron. Todo es un padre mentirosa y todo es mentiroso. Cállate, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. La pura, la pura, la pura, la pura, la pura verdad. La neta. Esta no sabe hacer de comer. ¿Cómo que no sabe hacer de comer? No, no sabe. ¡Eres tú un mentiroso! ¡Cállate, no lo estás hablando así! Haz de comer, hace frijoles. Haz de almorzar, goce frijoles. Haz de cenar, hace frijoles. ¡Puros frijoles! ¡Puros frijoles! ¡Y yo le hago pura carne! ¡Puros frijoles! ¡Puros frijoles! ¡Puros frijoles! ¡Puros frijoles! ¿Cómo pues? ¡Puros frijoles! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo la quiero, mi sobrina! ¿Desde cuándo la estás con tu hijo? ¡Con este desgraciado! ¡Un año no está hasta ahora! ¡No, no! ¡Es que no, no! ¡Ay, Dios mío! No tienes un año en la casa, tienes más. ¡Ay, con él un año! ¡Ay, ay, ay! ¿No lo van a ganar de estar aquí? ¡Ah, esa ya no la quiero, señor! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Subitamá! ¡No se sinешь a Israel! ¡Gracias!